¿Qué tal Trini? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio desde el interior de Casa Jalisco, donde desde muy temprano en este día el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió con representantes del sector empresarial, líderes sindicales, autoridades universitarias, educativas y autoridades de salud, para tratar de consolidar acuerdos que le permitan a Jalisco adherirse a este decreto nacional de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Y que el gobierno de Jalisco, no solamente por mandato constitucional, que de entrada por supuesto que es la principal razón, pero también en una muestra clara de solidaridad y de cierre de filas a nivel nacional, que expresamos incluso antes de que se decretara esta emergencia, ha expresado que vamos a apoyar al gobierno de la República en esta difícil tarea de enfrentar la crisis sanitaria que vive nuestro país y que vive nuestro estado. Por lo anterior, como primer punto, se suspenden actividades de los sectores no prioritarios hasta el próximo 30 de abril, las cuales deberán cerrar sus puertas este día a más tardar a las 7 de la noche, y quedan en funciones únicamente aquellas que son necesarias para garantizar el dinamismo y seguridad de la entidad. De igual manera, se supervisará la aplicación correcta de esta norma apoyándose de autoridades municipales y autoridades del trabajo. Que como estas medidas se publicaron apenas ayer a las 7 de la noche, estamos dando un plazo de 24 horas para la puesta en marcha de la supervisión que garantice el cumplimiento de estas medidas. Como segundo punto, en Jalisco se realizarán notables esfuerzos para sostener los empleos y garantizar el ingreso económico de los trabajadores, para lo cual ya se cuenta con el apoyo del sector empresarial y del liderazgo sindicales. Hoy los empresarios de Jalisco están cerrando filas con los trabajadores y también los trabajadores están cerrando filas con los empresarios. Gracias por ver el video.